Éxitos en 93.9 Tenemos a Mariluz de Best Fair Public Relations Que está directamente desde el Avalon Con las nominaciones de los Grammys Oye, ¿cuál es tu título? ¿Publi-relacionista en español? Pues sí, sí, exactamente Publi-relacionista Entre muchas cosas A ver, platícame ¿Cómo fue esto de las nominaciones para los Grammys? El anuncio Pues mira, primero te debía Al artista que hizo Este año hizo el arte, se llama Miguel Pérez Que es el que se dedicó este año a crear la imagen De lo que será, a todo lo que tiene que ver Con los Latin Grammys Miguel Pérez, pues bueno, mira Las nominaciones están muy interesantes Este año, nuevamente parece Que Calle 13 se ha llevado La mayor de las nominaciones Hasta ahorita las llevamos contadas 10 A lo mejor, así de que oficialmente En unos momentos van a Seguro van a salir exactamente El número, pero nosotros ya llevamos contadas Como 10, así de que creo que Han salido entre los más nominados ¿Y Shakira? Shakira, pues mira, te cuento Estamos en el Te cuento las nominaciones Mejor álbum de pop vocal duo A Alex Jorgilena Vela Nova Y luego en mejor álbum pop vocal masculino Tenemos a Franco de Vita Marco Antonio Solís Cristian Castro Rayli Barba A Pablo Alvarán Y en mejor álbum pop vocal femenino Tenemos a Claudia Brandt Miriam Hernández Malú, Merche Y sí, Shakira Nada más escuché Una vez Shakira ¿Qué pasó? Sí, y luego Mejora de artista Revelación Pablo Alvarán Max Capote Paolo Fernández Y el bolo Canción del año A dónde vamos a parar De Marco Antonio Solís A Latinoamérica De calle trece Lo mejor de mi vida Erika Claudia Brandt Este Jorge Drexler Que el soneto Nos tome por sorpresa Y de álbum del año Alex Jorge y Lena Calle trece Franco de Vita Enrique Iglesias Y Shakira Guau, ya van dos veces Shakira Oye, ¿y qué va a haber After Party de esto? ¿O qué hay después de...? No, mira Ahorita, como te digo Fue la conferencia de prensa Se anunciaron las nominaciones Este, ahorita creo que Los medios van Este, rumbo a sus destinaciones A escribir tu nota Bueno, pues muchas gracias Mariluz Gracias por la información Y ahí estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias Adiós Un besito, bye Oigan, cabe mencionar De que los Grammys No es de que la gente vota O es la canción que se toca Más en la radio Es más que nada La bolita ahí entre músicos Productores Conocedores de música Ándale, conocedores de música Es por eso que de repente Escuchas muchos nombres De artistas Que ni siquiera hemos escuchado En la radio, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía Que la Lucía Méndez Acababa de hacer un disco En homenaje a don Juan Gabriel Gracias Gracias. Gracias.